¿Cómo valora la Junta de Castellón en los sucesivos barrapalos judiciales a la gestión de la consejería en los últimos meses y cómo variará sus políticas para evitarlos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Lo que usted llama barrapalos judiciales son cinco sentencias respecto a otras tantas normas administrativas de los años 2015, 2016 y 2017, de las decenas que se han dictado en la consejería. Pero da la casualidad que en esas sentencias ninguna es firme, por lo tanto, no hay ningún pronunciamiento firme todavía. Algunas sentencias son respecto a normas que carecen de eficacia ya, por suerte, temporadas pasadas, y algunas otras están siendo sustituidas por otras normas posteriores. Por lo tanto, mi valoración es que quizás se precipita usted, señor Aceves, y quizás ese albrozo y ese filón de crítica que crea la Junta no está bien. Para un turno de réplica, el señor Aceves Galindo. Bien, gracias, presidenta. Bueno, la verdad que me ha sorprendido su respuesta, señor consejero. Yo le voy a añadir uno más. Hay seis, no son cinco. Mire, el primero, el 5 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia anuló el Plan Lobo, pero es que es el segundo que anula el TSJ. Por lo tanto, a lo mejor no lo han mirado bien, no le han dado bien los datos, pero es el segundo barrapalo en este plan. Solución, tienen que hacerlo sentándose con todos los interlocutores para conseguir un gran acuerdo de comunidad. Segundo tema, el Plan de Caza Norte del Duero 2015-2016. Señor consejero, lo mismo. Sienten en una mesa a todos los interlocutores para conseguir un gran acuerdo y avanzar en algo que sea compatible en todos los sentidos. Tercero, se le olvidaba un importante. El TSJ ha anulado la quema de rastrojos de cereales en Castilla y León con el informe favorable de su consejería. Por lo tanto, a este se le olvidaba, se lo recuerdo. Pero es que ahora viene uno doble. El TSJ ha anulado por dos veces consecutivas el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Y esto sí que es terrible, porque la primera vez le dijo claramente que lo que estaba haciendo con su norma la consejería, y usted lo sabe bien por su trabajo, era ir en contra de la normalidad, que era que la presencia de la sociedad civil del mundo municipal fuera semejante a la presencia, en este caso, de la administración. ¿Qué hizo su consejería? Aumentar el número de representantes de la consejería en ese órgano y, por lo tanto, dinamitar mucho más las políticas que hace el Partido Popular, que, por otro lado, sabemos que le molesta bastante la participación social y le molesta bastante. ¿Sabe cómo resumo esto? Máster de oscurantismo. Ahora que están de moda los másteres en nuestro país. Rectifique, todavía está a tiempo, y este pleno debatirá una iniciativa que registramos y empatamos en comisión para pedirle que haga lo que hizo el Estado, un órgano paritario de relación con la sociedad civil. Tercer asunto, la orden de caza. 2016. Señor consejero, que me diga que no es firme. Seis sentencias en los últimos años contra la caza en los decretos y tres contra las órdenes que regula la media veda. Algo más necesitan para variar sus políticas. Son nueve sentencias en los últimos años. El TSJ, después, anula el decreto que regula la conservación de especies cinegéticas en Castilla y León y su aprovechamiento sostenible y control poblacional. Y, señor consejero, termino. Mire, una reflexión. Si este es el aval, díganoslo claramente, este es el aval de las políticas del Partido Popular en materia de medioambiente, todas terminar tumbadas en los tribunales, eso realmente es lo que va a seguir. Autocomplacencia. No va a tomar ninguna decisión. No va a avanzar en intentar corregir, en intentar mediar para que sea positivo. Usted decidirá. Y, finalmente, mire, flaco favor se realiza a nuestra sociedad, a la que nos debemos todos, a los ciudadanos de Castilla y León, si en solo estos tres meses seis varapalos judiciales, a una de las señas de identidad de nuestro territorio, que es la preservación del medioambiente. Si rectifica, sabe que contará siempre con nuestra colaboración. Desde luego, si sigue por esta senda, contará con nuestra crítica. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora presidenta. Le voy a responder primero técnicamente. Mire, técnicamente sabe usted que cuando hay un recurso presentado hay que esperar a que se resuelva, porque hay otra instancia judicial que puede pronunciarse en cada uno de los extremos y de las normas recurridas. Por tanto, ese derecho a la tutela judicial efectiva lo tiene también la Junta de Castilla y León. Respételo, no busque atajos y no se precipite. Espere que se pronuncie. En segundo lugar, nosotros nos ceñiremos al criterio de los jueces, sin duda ninguna, porque es nuestra obligación, no cabe otra. Por tanto, intentaremos convencer de nuestros argumentos y, si no es así, ceñiremos la modificación de las normas que sean necesarias para adaptarnos a los criterios firmes de los jueces. Pero le voy a hacer una valoración política. Mire, le voy a ser muy claro. Nosotros no vamos a dar un paso atrás ni uno en la defensa de los intereses de Castilla y León. Y los intereses de Castilla y León, por supuesto, que es la conservación de las especies y, específicamente, del lobo, que es el que está más en cuestión. Sin duda ninguna, nadie nos tiene que dar lecciones en materia de conservación del lobo cuando hemos multiplicado por cinco la población en Castilla y León, la población más importante de España y una de las más importantes de Europa, gracias a los planes de conservación y gestión del lobo. Por tanto, nadie nos tiene que dar ninguna lección. Pero es que vamos a estar con los ganaderos, con la ganadería extensiva, que forma parte de nuestra preocupación y que forma parte de la vida de nuestros pueblos que defendemos. Y, por lo tanto, estas asociaciones ecologistas en extremismos, que consiguen determinados provisionales éxitos jurídicos, porque hasta que no sean firmes no son éxitos, defienden un interés muy particular. Y los jueces hacen su papel. Analizan el apartado jurídico concreto que se les plantea. Pero nosotros gobernamos. Gobernamos Castilla y León y, por lo tanto, tenemos que gobernar confluyendo todos los intereses. Los de la conservación y también los intereses de la ganadería extensiva. Y, por lo tanto, no nos vamos a dejar llevar, porque nos quiere llevar a determinados extremos de ecologismo de despacho, de ecologismo de ciudad, de ecologismo de asfalto. Vamos a confluir los dos intereses. Y vamos a estar con nuestros ganaderos. Y usted diga dónde se coloca. Porque si usted va, incluso por su Segovia, donde del 15 al 16, del 16 al 17 se incrementaron un 50% de los daños, explíqueles que se regocija usted porque hay varapalos judiciales supuestos contra las políticas de la Junta para defender a los ganaderos. Vaya usted, explíqueselo allí. Explíquese, a ver si lo entienden y esté usted con quién está. Aclárelo. Desde luego, nosotros vamos a estar con los ganaderos, conservando las especies, pero, desde luego, con los ganaderos de Castilla y León, buscando cuáles son la forma de resolver sus problemas y, desde luego, resolviéndolos. Usted vaya y explique sus tesis asociándose a la manada, una asociación de Murcia, al PACMA y a todas estas asociaciones que únicamente ven lo suyo. Nosotros veremos todos los intereses de Castilla y León. Gobernamos. Usted vaya a enterarse un poco por los pueblos.